La, 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 Maxi Beats produciendo La maldita seis y ocho Y se antizca Chalco, zona obriente Si algún día ya no te busco, ya no contesto Búscame entre las tumbas, entre los restos En mis mensajes, en tus recuerdos Quizás me perdí en tu mirada, en nuestros besos Perdón, pero aún no he aprendido cómo aislar los sentimientos Si algún día ya no te busco, ya no contesto Búscame entre las tumbas, entre los restos En mis mensajes, en tus recuerdos Quizás me perdí en tu mirada, en nuestros besos Perdón, pero aún no he aprendido cómo aislar los sentimientos De no haberte conocido, algunas cosas seguirían en su sitio Algunas más, en una sola pieza Lo cierto es que todos necesitamos de un huracán Que venga a rompernos la rutina, de vez en cuando Siento celos del viento, que rosa tu angelical rostro Siento celos del astro rey, que dora tu piel Siento celos de otros ojos que te miran desnudándote, mentalmente Siento celos de esos pervertidos que te desean entre sábanas Siento celos de tu lecho que puede envolverte y calentarte Siento celos del agua que baña tu humanidad entera Siento celos del mar cuando entras a él y te empapa toda Siento celos de tu ropa que cubre y encubre tus partes fatales Siento celos de tu sombra que no te deja por nada Siento celos de tu celular cuando hablas y toma tu aliento cerca a tu boca Siento celos del sofá que puede soportar tu peso Siento celos del suelo que pisas y te mira boca arriba Siento celos de todo y de todos Porque estoy aquí solo, sin saber de ti, sin poder tocarte Sin poder besarte, sin poder a tu oído susurrarte Y decirte mis deseos más perversos de cualquier sitio En cualquier momento de darte mi aliento Y que tu lengua y la mía intercambien sensaciones Cerrando los ojos poder transportarnos A un mágico infernal mundo de amor nuestro Porque yo quiero ser el aire que respiras El sol que alumbra tu pecho La noche estrellada junto a la luna bajo tu techo El celular que hablas y besa tu boca El pervertido que al oído te susurra y ejecuta los efectos de sabe El que te protege de cualquier mañoso El que te hace feliz en el lecho El amor de tu vida El sofá que sientas y sientes Las olas del mar bañando tus poros El protagonista de tu linda historia Que seas la señora y dueña de mis poesías y memorias Si algún día ya no te busco, ya no contesto Búscame entre las tumbas, entre los restos En mis mensajes, en tus recuerdos Quizás me perdí en tu mirada, en nuestros besos Perdón, pero aún no he aprendido cómo aislar los sentimientos Si algún día ya no te busco, ya no contesto Búscame entre las tumbas, entre los restos En mis mensajes, en tus recuerdos Quizás me perdí en tu mirada, en nuestros besos Perdón, pero aún no he aprendido cómo aislar los sentimientos Cristian Pizca, la maldita 668 Maxi Beats produciendo Chalco, Zona Oriente Chalco, Zona Oriente Chalco, Zona Oriente Chalco, Zona Oriente